Brava presentó su más reciente atracción para este verano, que sin duda hará que tus vacaciones sean de otro nivel. Se trata del Zeppelin Brava de 45 metros de longitud y con una capacidad para cuatro personas, el cual volará en diversos puntos turísticos como la capital, Escuintla, Puerto de San José, Monterrico y Panajachel. Este increíble globo dirigible iniciará con los paseos desde este jueves hasta el domingo 5 de abril y para participar por un turno debes estar pendiente de sus redes sociales. De acuerdo con los organizadores, se retará a los afortunados de subirse al Zeppelin Brava a tomarse selfies en él para ganar entradas al Brava Summerfest. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.